Para ganar se necesita luchar, mañana. No te pierdas el gran duelo entre Deportes Tolima, la equidad seguros, a las 8 y 25 pm hora del este. Tomar el balón, jugar, enfrentarse con los mejores y demostrar que para continuar se necesita pasión. Vive la emoción del fútbol colombiano, solo por Fútbol Manía RCN.